¡Electra! ¡Electra! ¡Periódico! Sí. ¿Qué tal el periódico? Cóbrese, por favor, joven. Ay, ¿cómo hace usted así? ¿Se está burlando de mí? No, este, no tengo cambio. Este, no, tampoco tengo. No voy a cambiar nada de 500 por un periódico. Bueno, no se preocupe, este, regreso en la tarde. Que regrese de la oficina y ya, si me da usted el cambio, por favor. Ah, bueno, pues, órale, pues, jefe, anótalo, le guardo su cambio, ¿sale? A la máquina, ya me rayé, ya saqué el día. Me volvió a pasar. Yo creo que nunca encontraré a la persona indicada. El periódico, oiga, joven y su compañero, ¿no lo ha visto? ¿Cuál? Su compañero, de pelito largo, que se pone siempre en esta esquina. Ah, no, desde la semana pasada ya no viene, José se llama. No, no sé, cambió de esquina, pero eso me cambió, no voy para acá. ¿Cómo así? ¿No hay un periódico, jefe? Sí, este, por favor, véndame. Este, 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 está bien. Aquí tienes cosas. Ah, jefe, pero es que no tengo nada de cambio. Llévelo, ya me lo pasa al rato. Yo aquí estoy hasta las cinco de la tarde. Ah, no, no, este, yo paso al rato. Al rato paso a las cinco. No, 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 jefe. Hasta las cinco, ¿no? No, cambio, no. Sí, pero yo paso hasta las cinco, jefe. Bueno, aquí le voy a esperar entonces. Sí, sí. Sí, ahí llévalo, por favor. Bueno, que tenga un buen día, jefe. Gracias. Igualmente. Ya son más de las 5 y no viene el 4 Ah, caray, ahí sigue el chavo No lo puedo creer Qué bárbaro No sabes la alegría que me da ver No sabes el gusto que me da Patrón, pues si usted me dijo que iba a venir a las 5 Y ya son las 9, ya se oscureció Aquí me quedé esperando para darles un cambio No te preocupes, te voy a compensar el tiempo que perdiste Mira, esto lo he intentado muchas veces Y siempre, siempre me han quedado mal Es la primera vez que alguien con honestidad íntegra Me devuelve el dinero ¿Quieres hacerte cargo de mi herencia, promotriz? No, patrón, ¿cómo cree? Le agradezco su acto, pero yo no estudié Por eso estoy vendiendo periódicos Para ser honesto, no se necesita estudiar Ni tener un título universitario He tenido licenciados, ingenieros en economía Y todos me han quedado mal Acepta estar con él Te voy a mandar a un curso de capacitación Olvídate ya de vender periódicos Vas a tener tu coche, vas a tener tu departamento En el momento que tú lo quieres Te espero mañana Piénsalo bien y te espero mañana Gracias, patrón Gracias, patrón Gracias, patrón Gracias, patrón Vamos a besar Gracias.